¡Suscríbete! 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 Carmen o mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Que tú me regalaste con el Cristo del Nazareno Encontré la cadenita, me la dio don Víctor Reyes Allá en Barranquillita, carvencita de mi vida Ahora tengo tu retrato, el lindo pañalito blanco El rizo de tus cabellos Amigos barranquilleros, no busquen más la cadenita Ya la encontré Encontré la cadenita Maestro fruto Encontré la cadenita ¡Eso! ¡Oye, carito! ¡Oye, carito! La sonora dinamita ¡Eso, carito! ¡Eso, carito! ¡Eso, carito! ¡Eso, carito! ¡Eso, carita! ¡Eso, carito! ¡Eso, carito! Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ay, chicos, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca pipipi, ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pido pipipi, ya me tiene amañada con el pipi Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica Que se le meten las señales, oro y todito los canales Por todito los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola, la parabólica, la parabólica La soñora dinamita Y su amigo, el de Bretto Yo a ti te comparo Con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales, oro y todito los canales Por todito los canales, 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 canales Música Tente practicar en el drama del amor, drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock, la cumbia salsa y rock Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor que es fantástico Con la sonora de granita Con la sonora de granita Con la sonora de granita Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, bello, bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejan marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, qué bello, bello, bello Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, besaré tú Carmen, mi vida, no llores más Que encontré la cadenita Con la sonora de la vida Ahí Ahí Eh, eh, eh Carmen, mi dulce Carmen Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes, guardada en barranquillita Guardada en barranquillita, guardada en barranquillita Ay, te encontré la cadenita, te encontré la cadenita Que tú me regalaste, te encontré la cadenita Con el Cristo de Nazareno, encontré la cadenita Me la dio Don Víctor Reyes, allá en barranquillita Allá en barranquillita, carmencita de mi vida Ahora tengo tu retrato, el lindo pañalito blanco El liso de tus cabellos, y tengo tus cuatro recuerdos Unidos a mi vida En barranquillita, te encontré la cadenita Carmen, no mi dulce Carmen, encontré la cadenita En barranquillita, te encontré la cadenita La tenía don Víctor Reyes, guardada en barranquillita Guardada en barranquillita, guardada en barranquillita En barranquillita, guardada en barranquillita, guardada en barranquillita En barranquillita, guardada en barranquillita, guardada en barranquillita Ahora tengo tu retrato, el lindo pañalito blanco En barranquillita, el liso de tus cabellos En barranquillita, amigos barranquilleros No busquen más la cadenita, ya la encontré En barranquillita, la cadenita En barranquillita, la cadenita En barranquillita, la cadenita Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Epa! Dicen que es pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, doy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga, que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada? Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene amañada con el pipí ¡Adiós! Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas, la rumba, la rumba, la rumba y el sol A ti te gusta lo excitante y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante, la rumba, la moda, la conga y el jazz La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Y seguimos gozándola La parabolica, la parabolica La señora dinamita Y su amigo, el de Bento Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Con una antena parabólica Te practicas las damas del amor Las damas del amor Debes de bailar la cumbia salsi roja Cumbia salsero Y también debes de probar la nueva onda El nuevo sabor que es fantástico Con la sonora tiradita La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica ¡Gracias! Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, 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 be He visto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus magos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, qué importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, bésame Ay, mírame, tócame, bésame